Suenan vientos de unidad, suenan voces con amor, unidad y cambio para un futuro mejor. Hoy va a ser una agenda extraordinaria, democrática para todos y los que estamos apostándole a la democracia, los que estamos apostándole a la equidad, los que estamos apostando a la unión de todos los venezolanos es el voto. Este es el protagonista en este momento de una fecha tan importante que por supuesto convoca a cada uno y todos los venezolanos. Mañana tenemos un país nuevo, ese país que tenemos que construirlo todos, donde no vamos a discriminar a nadie, donde todos los venezolanos son importantes y todos nos vamos a consolidar en uno solo. Vamos hacia un solo norte y es el progreso, el cambio y con la seguridad que este país va a echar adelante con todos los venezolanos. A la Fuerza Armada Nacional, ustedes tienen un compromiso no con el gobierno ni con la oposición. Ustedes tienen un compromiso con Venezuela que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que lo establece en la estructura fundamental de esa Constitución en el artículo 5, que dice que los órganos del poder se constituyen con el apoyo y la fuerza del pueblo y que el voto es secreto. Secreto es el voto, vengan a votar, pero ustedes también, señores de la Fuerza Armada, actúen con el absoluto equilibrio, con la absoluta responsabilidad de que hoy el pueblo está hablando, va a hablar el pueblo y esta noche se sabrá que el pueblo habló con absoluta, meridiana y transparente clara voz.